bienvenidos al canal ahorita pues les voy a mostrar cómo hacer una trenza básica la que es más fácil de hacer se puede decir pero yo sé de que muchos no no lo pueden hacer y por aquí en este vídeo les voy a estar mostrando cómo se hace siganlo viendo para qué aprendan cómo lo primero que tenemos que hacer es en este caso peinar bien el cabello desenredarlo hasta que no tenga nada de enredo y ya de ahí pues ya cuando ya lo tengamos preparado vamos a comenzar con la trenza y pues el primer paso es recoger un poquito de cabello de aquí del frente luego agarramos tres tres partes aquí luego vamos cruzando este cabello para acá este para acá y este para acá luego venimos agarrando poquito por poquito de aquí primero de un lado luego del otro vamos a ir recogiendo un poquito de cada lado tenemos que apretarlo bien para que la trenza quede firme y no quede como decir este floja para que no se se deshaga tan rápido tenemos que ir apretando fuerte y recogiendo poquito a poquito cada lado y recogiendo poquito a poquito cada lado porque es la más fácil se puede decir de hacer pero hay quien que no la puede hacer y aquí pues les estoy mostrando yo como como se hace para que pues vayan viendo como hacerla aprender a hacerlo aquí pues ya va agarrando forma la trenza ya vamos viendo que ya va quedando firme y bien bien derechita es importante pues que que la persona que estamos peinando pues este en posición este derecha no que no se mueva mucho porque si se mueve pues la trenza va a quedar mal mal hecha y así pues vamos evitando eso para que nos quede bien pueden ver ya vamos ya casi terminando la esta trenza es fácil de hacer la mujer no quiere tanto tanto trabajo ahorita por ser mi primer video que les estoy grabando de 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 tutoriales tutoriales como se diga de de peinar pues por eso les estoy grabando esta trenza porque yo la siento así que es una de las de las de las trenzas más fáciles de hacer pero como les repito hay personas que todavía no no la pueden hacer y y por eso pues les estoy mostrando en este video como la van a hacer espero que les guste y que pues se suscriban a este canal espero que les vaya gustando todo el contenido que vamos a tener y pues y aquí como pueden ver ya casi voy a terminar la trenza y estoy en la parte final ya y hay cabello que cuesta no cuesta mucho hacerla porque están cortos en el caso de 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 mi sobrina pues ella lo tiene muy largo por eso sí cuesta un poquito así quedó ya como pueden ver aquí está la trenza ya qué les parece este es todo por ahora espero que el video les haya gustado ya ya